Es incomparable, no se puede igualar Supermercados Rosario, ahora más amplio Atenciones de primera y los precios más bajos del mercado Con rápido servicio a domicilio en el 809-579-6052 Bebidas nacionales e internacionales Cristalería, cosméticos, vegetales, golosina, carnicería, embutidos Además, aceptamos todas las tarjetas de crédito Y la tarjeta de solidaridad Con horario corrido de 7.30 de la mañana a 9.30 de la noche De lunes a sábado y domingo hasta la 1 de la tarde Supermercados Rosario, con su banca anexa Jugando, saliendo y pagando Benito Monción número 33, Villavasque Los productos son bien frescos, de primera calidad Supermercados Rosario